que hay banda de youtube como estamos aquí grabándoles otro vídeo más de aspal overdrive el cual se acaba de lanzar gratis para ios y para android y bueno vamos a jugar aquí una partidita vamos a ver el tutorial que es lo que tenemos que hacer como ven es como persecuciones de coches y bueno lo que me gustó es que ahora la pantalla es así tiene que ser como parada y bueno vamos a ver deslizamos a la derecha muy bien deslizamos a la izquierda muy bien a la izquierda perfecto muy bien a la derecha agarramos turbo hacia arriba perfecto agarramos turbo hacia arriba muy bien vamos a ver aquí o tenemos que chocar los coches muy bien muy bien muy bien muy bien rampa a ver en el aire miren en el aire podemos lanzarnos hacia las esquinas vamos para acá vamos para acá muy bien muy bien y perfecto creo toca para continuar vamos hacia acá nos persigue la policía la tenemos al lado verde excelente toca para continuar muy bien bueno dice las misiones de carrera restringida te proporcionan más puntos muy bien muy bien y bueno no mentiría eres el mejor contigo al volante nos vamos a hacer de oro tocamos para continuar para que ustedes lean perfecto miren los coches que podemos elegir descargando coche esperen dejen que se descargue y ya está a punto de llegar y creo ya llegó perfecto todavía no ahí está miren vamos a ver pasamos a otro carro como ven arriba tiene lo que sería ram 1500 y potencial del coche 105 y como ven arriba en la parte derecha tenemos lo que sería como billetitos 25 mil pesos y abajo lingotes de oro el cual serían 40 y bueno con eso podemos comprar la camioneta esta camioneta vale 25 mil dólares el cual los tenemos vamos a comprarla perfecto y miren esa camioneta la acabamos de comprar como ven se ve muy bien y bueno vamos a jugar otra partida siguiente consigue tres estrellas al obtener puntuaciones más altas y bueno que nos persiguen nos persiguen y vamos a ver prepárate preparados listos y vamos allá vamos allá prepárate muy bien demasiado tarde aquí que fue eso quién sabe quién sabe pues nos vamos por aquí muy bien avanzamos para acá perfecto ahora tengo que pegarle a los coches el cual se me olvida que dice acrobacias llena tu barra de nitro consigue tanto nitro como puedas muy bien continuamos perfecto vamos hacia acá conseguimos algo perfecto muy bien muy bien tornado hicimos el tornado miren aquí tenemos nitro agarramos este este todo este y cuidado toca dos veces la pantalla para activar el nitro y dejarlos atrás muy bien sacamos el nitro bueno este es un un aspal un poco diferente a los anteriores banda a las anteriores que nos habían dado carreras online nos habían dado carreras este para hacer campañas y bueno este es un aspal un poco diferente el cual aspal overdrive como ven es como de persecuciones y la verdad está bueno el juego banda recuerden está gratis para que se lo descarguen aspal overdrive y bueno banda hasta aquí los voy a dejar con este vídeo espero les haya gustado recuerden nos vemos en otro vídeo más y te invito a que te suscribas al canal si los vídeos te han gustado chequen el contenido que tenemos y bueno banda vámonos y y y y y y y